Aitana y Yatra pillados en el aeropuerto de Londres de la mano. Así lo asegura uno de los diarios más prestigiosos de España, el diario El Mundo. Aitana y Yatra de la mano por un aeropuerto de Londres días después de ser vistos juntos en Islandia. Parece que están haciendo una ruta por los sitios que fueron importantes en su relación, porque Islandia es un sitio que fue muy importante para ellos. Ahí pasaron el cumpleaños de Aitana el verano pasado, y en Londres vivieron unas navidades juntos, que fue cuando descubrimos que estaba ahí surgiendo un romance. Según el diario El Mundo, que a su vez recoge la información del periódico Vanitatis, una información de Paloma Barrientos, dice Los tortolitos se pasearon por un aeropuerto londinense en actitud cariñosa. Esto habría ocurrido el sábado 9 de marzo a las 4 de la tarde. El diario dice que pasaron por una cafetería, Yatra hizo una compra, Aitana habló por teléfono y después de que Sebastián consiguiese un sándwich, caminaron de la mano por la terminal. Pues va a ser que estas fotos son ciertas y mirad que yo no me las tragaba y a día de hoy todavía me cuesta tragármelas. También os digo que me parece cuanto menos llamativo que se estén paseando por Islandia, por aeropuertos y no haya más que esta foto. Bueno, esta y esta otra. Y me parece raro por lo famosos que son y que todo el mundo tiene la mirada puesta en ver qué hace. ¿Creéis que han vuelto Sebastián, Yatra y Aitana? ¿Creéis que Aitana ha aceptado una relación abierta con Yatra como él quería? Me gustaría saber si vosotros aceptaríais una relación abierta. Os leo en comentarios y seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo y muchos otros.